Todos estábamos muertos de miedo. No sabíamos dónde estaba la bestia. Escuchamos un ruido como si hubiera subido corriendo y golpeado la casa. Fue como una explosión. Podía sentir la fuerza. Y toda la vajilla en el mueble se golpeaba una con otra. De hecho, rompió el interior del muro. Debe ser la criatura. Creo que va a entrar. Mi padrastro tenía una colección de platos colgados en la pared y todos se hicieron pedazos. Las pinturas también cayeron al suelo. Estaba a unos dos metros de distancia donde golpeó la pared. Todos nos quedamos quietos y después, toda la casa quedó en silencio porque Jesse dijo, cállense. Ya, cierren la boca. Teníamos un perro llamado Buddy. Era un perro agresivo. Era un perro entrenado para atacar. Él no tenía miedo de nada. Cuando la criatura se acercó a un costado de la casa, Buddy la vio y empezó a ladrar muy fuerte. Trataba de soltarse para poder atacar. Jamás lo había visto así. Estaba fuera de control. Teníamos mucho miedo. Esa cosa golpeó la casa por segunda ocasión. Creo que estaba tratando de encontrar un punto débil. Tal vez una manera de derribar la pared y entrar. Esperamos unos minutos y después hubo otro estruendo a unos dos o tres metros de nosotros. Eran golpes muy fuertes a un lado de la casa. Y la criatura se dirigía al frente. Entonces, Jesse se acercó a la ventana para poder observar. Se asomó y no vio nada. Después escuchamos otro golpe y no sabíamos qué era. Era una de las paredes de aluminio del costado de la casa. Lo que estaba golpeando. Sentimos un movimiento. Parecía que estaba temblando. La criatura había tratado de pasar por debajo. Y se sacudió toda la casa. En realidad, se había movido unos cuantos centímetros de los bloques de concreto sobre los que estaba la casa. Podíamos sentir que temblaba. Y entonces todo se quedó en silencio, excepto que, ah, Buddy siguió ladrando. No entendíamos qué pasaba. No sabíamos dónde estaba la criatura. El perro no ladraba. Algo pasó con Buddy. Mi hermano dijo, si esa bestia viene por aquí, le voy a disparar. Y fue cuando escuchamos que algo se acercaba a la puerta. Todos tratábamos de hablar al mismo tiempo. Le decíamos, no vas a creer esto. Y empezamos a contarle a nuestro padrastro lo que había pasado. Lo primero que dijo fue, bueno, debería golpearlos. Por haber salido de aquí. Mi padrastro fue a buscar una linterna y salió a ver dónde había golpeado esa bestia la casa. Todos salimos con él. Jesse todavía tenía la escopeta. Dijo que si íbamos a salir, llevaría el arma. Porque no tenía idea dónde podía estar, tal vez en algún arbusto. Y era muy evidente, se podía ver cada lugar donde había golpeado. Yo diría que cada abolladura era enorme. Y probablemente de unos 5 o 7 centímetros cada una. A un metro de distancia, se podían ver dos hendiduras en la casa. Como si hubiera tratado de levantarla. No encontramos sangre, o pelo, o cualquier otra evidencia que no fueran las abolladuras. Oigan, por aquí. Pudimos ver que la casa se había movido unos 10 centímetros de los bloques de concreto. Y todos pensamos lo mismo. ¡Wow! La bestia debe ser fuerte para mover la casa tan lejos. De haberme atrapado, no tengo idea de lo que hubiera hecho. Pero no creo que tuviera problema para hacerme daño. Buddy, nos salvaste a todos. Creo que mi perro lo asustó. Eso fue lo que pasó. Creo que en algún momento, la bestia debió enfrentarse a otro perro agresivo. Si Buddy no hubiera estado ahí, esa bestia jamás se habría ido. Mi padrastro nos dijo que nos fuéramos a dormir. Que él vigilaría y se aseguraría que la bestia no volviera. No, 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 no. Al día siguiente estaba confundido. Me sentía un poco ansioso. Jeff, rápido, ven aquí. Yo estaba un poco asustado, impresionado. Todos estábamos asombrados de la huella que encontramos en la Tierra. Gracias. 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 Gracias.